En un restaurante exitoso en Japón, un terrible secreto se esconde en la fórmula de sus fideos, y es que mientras todos comen sin saberlo, esta extraña sopa es preparada con partes del cuerpo de las personas. Un día pueden ponerle una cabeza al caldo y hacer caldo de humano, si se les plays, también ponen un brazo, ojos, lengua o cualquier parte del cuerpo humano para sazonar este terrible platillo. Así que, así te cuento, la mejor sopa del mundo. Todo comienza en este restaurante, el cual es uno de los más exitosos en Japón. Este se caracteriza principalmente por su delicioso platillo de fideos con sazón especial. Aquí, toda la gente asiste a probar los deliciosos fideos, de los cuales nadie tiene noción del ingrediente especial que se les pone para recibir ese delicioso sabor. Todos después del trabajo vienen a descansar a este restaurante, ahí consumir su delicioso plato de fideos con sazón especial, y no precisamente son de la señora que lloraba fideos, pero al igual que ahí, a la gente también le encanta el sabor de estos fideos. Todos se preguntan cuál será el ingrediente secreto, incluida esta chica de aquí, la cual siempre iba a comer a este restaurante y solicitó trabajo como mesera, pues le encantaba el sabor de los fideos y desde entonces, su sueño siempre había sido trabajar de mesera en aquel restaurante cinco estrellas. La chica no puede creer que por fin lo haya conseguido, y está viviendo su sueño, por lo que un día, cuando termina la jornada de trabajo, la chica se acerca al cocinero, el cual es un chico bastante joven que rondará por la misma edad que ella. Ella comienza a hablar con el cocinero y también a coquetearle con el fin de que le enseñe cómo prepara los fideos. A la chica le encantaría conocer el secreto de su platillo favorito en todo el mundo, y por el cual, precisamente estaba trabajando en ese momento y ganándose la vida. El cocinero al principio no le hace caso, y él sigue cortando la carne. No hay ningún otro empleado alrededor, pues el negocio solo lo llevan ellos dos, siendo que el cocinero también es jefe del lugar. La chica insiste con el cocinero, y le cuenta su historia, también le cuenta lo mucho que le encantaría saber el ingrediente secreto, y solo así, el cocinero habla, y le dice que después del trabajo pueden ir a su casa, pues ahí es donde prepara el ingrediente secreto para la sopa, eso que le da ese gran sazón, y el motivo del éxito rotundo que está teniendo por todo Tokio aquel platillo especial. Cuando salen del trabajo, ambos van juntos a la casa del cocinero, y la chica no puede evitar mostrarse emocionada por dos cosas. Número uno, que por fin sabrá el secreto de la sopa, podrá hacerla propia en casa, y disfrutar de este delicioso platillo, y también, que ahora mismo estaba conociendo el amor, pues el cocinero le parece bastante atractivo. De pronto, el cocinero sirve dos copas de champaña, y le lleva una a la encantadora chica, mientras él toma de la suya, y después de un rato de ligar, platicar de sus vidas, y de cómo les ha ido en el amor últimamente, siendo una respuesta negativa por parte de la chica, pues nunca antes ha tenido novio, la chica le pregunta dónde está el baño al cocinero, pues no aguanta las ganas por toda la champaña que ha bebido. El cocinero le muestra el baño, y la chica va sin más, sin pensar que nada raro estaba sucediendo, pero justo cuando la chica se va, el cocinero borra la amigable sonrisa que tenía dibujada en su cara, y coloca una terrible cara de maldad, la cual representa las malas intenciones que tiene el cocinero con la chiquilla. Sin sospechar nada, ella comienza a pintarse los labios en el baño, saca más de cuerpo de entre sus ropas, y comienza a practicar cómo ligar con el cocinero. Cuando sale del baño, está a punto de volver con el cocinero, pero mejor va a la habitación de al lado para investigar qué ocurre ahí, pues la chica es bastante curiosa. Sin pensarlo, la chica entra a la habitación de forma juguetona, y se topa frente a ella con un gran platico que formaba una cortina, y al traspasarlo, encuentra carne y vegetales junto a un machete, pero sobre todo, encuentra un barril recubierto por una tapa con aluminio. La chica quita la tapa, y para su sorpresa, ha encontrado un caldillo con vegetales, el cual huele delicioso, y tiene pinta de ser el ingrediente secreto que el cocinero usa para los fideos especiales. La chica está emocionada de haberlo encontrado, y mete un cucharón en la mezcla, pues huele delicioso y necesita probarlo, para corroborar que se trata del delicioso sazón de aquellos fideos. Al probarlo, se da cuenta de que se trata de aquel sabor especial, y sin pensarlo, comienza a revolver el ingrediente secreto para probarlo nuevamente, pero al hacerlo, termina saliendo a flote el horroroso brazo de el que alguna vez fue un humano. La chica cae al suelo del susto, y grita fuertemente por lo que acaba de encontrar. Aquí se da cuenta de que en el suelo hay rastro humano, y justo en eso llega el cocinero, explicándole que es una pena que se haya enterado del ingrediente secreto, y cuando la chica voltea, se da cuenta de que hay una cabeza conservándose en aluminio. El cocinero sonríe, y comienza a decirle que él no quería que la chica se diera cuenta de este ingrediente, pues veía la felicidad que ésta tenía al consumir su sopa, y quería hacer la parte del platillo sin que sintiera el miedo de lo que le esperaba a ella también. La chica no lo piensa más de dos veces, y sale corriendo sin pensarlo. Intenta entrar a alguna habitación de al lado, pero esto es inútil, porque todas se encuentran cerradas a propósito por el cocinero, pues aquí guarda un secreto. ¿Qué podría ser? ¿Más ingrediente secreto? ¿Gente aún con vida que se encontraba luchando por su vida ahí dentro? No lo sé, déjalo en los comentarios, y dime qué piensas que habría detrás de estas puertas como para que el cocinero lo tuviera bajo tanta seguridad, y por el contrario, la habitación donde tenía el caldillo de brazo, no la tenía con seguridad. Comenta qué crees que haya aquí. Regresando a la historia, la chica logra entrar a una habitación, y planea esconderse del cocinero, pues después de lo que acaba de ver, se ha dado cuenta de que el plan del cocinero era hacer lo mismo con ella, y terminar por convertirla en un poco de ingrediente secreto, mínimo para sustentar el restaurante dos semanas más. Ella no puede creer lo que acaba de ver allá atrás, pero aún así, no se deja llevar por los sentimientos, y está decidida a salir de ahí con vida. El cocinero sale de la habitación del ingrediente secreto, y comienza a ir hacia las demás habitaciones para encontrar a la chica, mientras ella cubre con su cuerpo la puerta, mientras a la vez, guarda silencio para que el macabro cocinero no la atrape, y sobre todo, no la convierta en sopa también. Todo esto es en vano, pues el cocinero ya está afuera del cuarto de la chica, y comienza a mover el cerrojo de la puerta, por lo que la chica se asusta, y trata de evitar que el cocinero entre en la habitación con ella. El cocinero se cansa, así que va por su machete para carne, y comienza a golpear fuertemente la puerta. Ya no le importa nada, con tal de atrapar a la chica, y le grita tras la puerta que seguramente tiene un sabor especial, dulce y delicioso, por lo que con más ansias, el asesino intenta entrar golpeando aún más fuerte, pues piensa que con el sabor de la chica va a conseguir aún más éxito en su restaurante, siendo aún más recomendado, ganando aún más fama y dinero. La chica ya no aguanta, y no puede seguir agarrando la puerta por mucho más tiempo, pero de pronto, deja de escuchar al cocinero afuera, por lo que también, deja de agarrar la puerta con tanta fuerza, pues piensa que ya se ha ido, y que podría aprovechar esta oportunidad, para escapar y llamar a la policía, pero de pronto, el cocinero entró desde otra habitación, y acaba con la chica. Cuando cambia de escena, podemos ver que el cocinero ya ha contratado a una nueva mesera, mientras que gracias al sabor de la chica anterior, ahora está teniendo un éxito rotundo a la hora de vender el platillo. Cuando el cocinero regresa a casa, todos los días, remoja un buen rato la cabeza de la chica. El cocinero quiere tener el sabor de la chica mesera en sus próximos platillos el mayor tiempo posible, pues nunca antes había cocinado con alguien tan delicioso, y que le trajera tantos clientes incautos e inocentes, que no supieran el terrible secreto que se escondía tras esta deliciosa sopa. Y así termina la mejor sopa del mundo.